Inédita la construcción de viviendas a periodistas en Guerrero Impulsa gobernador Aguirre Rivero programas de apoyo a pueblos indígenas Pide titular del DIT Guerrero reforzar trabajos de Transformemos Nuestro Entorno Gobierno de Guerrero impulsa pensión universal para adultos mayores, dice Beatriz Mojica Arranca en Chilpancingo programa Muévete por tu vivienda Otorgará Gobierno de Guerrero apoyos sin precedentes a la educación pública, afirma Aguirre Rivero Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el Estado de Guerrero Platicaba yo en alguna ocasión que la situación de los periodistas es sumamente difícil Lo que percibimos en los medios de comunicación es poco Y así como estamos atravesando lo que es una crisis Pues es en realidad imposible que uno como periodista pueda construir de la noche a la mañana lo que es una casa Entonces el día de hoy nosotros nos encontramos profundamente agradecidos con la licenciada Beatriz Mujica Morga Secretaria de Desarrollo Social Pero principalmente agradecemos al gobierno de Ángel Aguirre Rivero Que se ha preocupado por esto precisamente por ayudarnos en este patrimonio que pues se lo vamos a estar agradeciendo toda la vida Relata Daniel Genchi Palma, uno de los 28 beneficiados con la construcción de una vivienda a través del Fondo de Apoyo a Periodistas María del Rosario García Orozco, madre de familia, comentó que cuando salió la convocatoria para la construcción de viviendas dirigidas a periodistas Primero no creía que se hiciera realidad y menos que ella fuera una de las beneficiadas Bueno, este hogar será de su servidora y mis dos hijos, Ulises y Alfonso Que también van a tener pues un espacio ya también para ellos, muy seguro por sí Jorge Alberto Martínez Dionisio agradeció al gobernador Ángel Aguirre la edificación de casas para periodistas Las cuales constan de dos recámaras, muebles de baño, sala, comedor, cocina, puertas y ventanas listas para ser habitadas La verdad que es un programa que ayuda, aquí está la prueba, es un programa noble que la verdad ojalá y que continúe Ayuda mucho al gremio, nos da muchas oportunidades de vivir bien, como de ser gobernador en una ocasión, de tener una vida mejor Durante un recorrido de supervisión en Silpancingo, la secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mójica Morga Anunció que en breve se dará a conocer la convocatoria para el ejercicio 2013 Continuar con esta línea de acción que ha sido muy exitosa, vamos a continuar con las capacitaciones Con garantizar el acceso a los seguros de vida, estamos hablando de que el fondo ha crecido De 200 a 350 periodistas afiliados y desde luego también hay acceso a beneficios de gastos médicos Y esas líneas de acción continuarán Este año la modalidad es que también los periodistas que ya tienen una vivienda Pero que quieren hacer reparaciones en la misma, podrán acceder al fondo de apoyo Informó con Beneplácito que el fondo de apoyo a periodistas por sus características es único a nivel nacional Por lo que ha sido y es referente en otros estados El gobernador Ángel Aguirre se reunió con la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Nubia Mayorga Delgado a efecto de evaluar y anunciar diversos programas de apoyo A los pueblos originarios del estado de Guerrero Entre ellos destaca la creación de la segunda escuela de parteras de comunidades indígenas Para prevenir muertes maternas Un programa de proyectos productivos y microcréditos destinados a mil mujeres indígenas En una primera etapa y obras de infraestructura carretera Se acordó asimismo instrumentar un vigoroso programa en materia de agua potable, renaje Y mejorar los servicios educativos y de salud En esta reunión se anunció que se firmará un convenio en materia de vivienda rural e indígena Junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Donde se autoriza la construcción de las primeras 400 viviendas Para los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande Considerados de los más pobres en la República Mexicana La presidenta del DIF Guerrero, Laura de Rocío Herrera Se reunió con coordinadores y brigadistas del programa Transformemos nuestro entorno del municipio de Acapulco Para dar seguimiento a los trabajos que realizan en más de 200 colonias urbanomarquinadas Con acciones para la reconstrucción del tejido social En su mensaje, Laura de Rocío Los exhortó a reforzar los trabajos para llegar a los lugares más apartados Para que la gente reciba la información y los apoyos que necesitan Expresó el interés del gobernador Ángel Aguirre por mejorar la calidad de vida de la población De manera integral al atender el lado emocional y físico de las familias Para mejorar la salud y fortalecer la comunicación entre padres e hijos En este sentido destacó las principales acciones como el programa Sembrando Valores Habilitación de parques y canchas deportivas Mejoramiento de imagen urbana Implementación de proyectos productivos Puertos de traspatio, higiene y aseo personal Canalización de enfermos con especialistas Y conformación de grupos de activación física La Secretaría de Desarrollo Social del Estado Garantiza que el programa de asistencia social Pensión Guerrero Se continúe pagando a todos los beneficiarios Además de impulsar la creación de un padrón único Con el cual se pretende a través de la federación Que Guerrero se convierta en una de las primeras entidades del país En tener una pensión para adultos mayores de 65 años de manera universal La titular de Desarrollo Social en la entidad Beatriz Mojica Morga Explicó que el programa Pensión Guerrero no desaparece Más bien se impulsa la creación de un padrón único A través de la federación Con el cual se garantizará que los beneficiarios continúen disfrutando de su pensión Para ello dijo que el gobierno del estado ha participado Y vigilado que el proceso de traspaso del programa Pensión para Adultos Mayores Se realice de manera correcta Informándoles que tendrán mayores beneficios económicos Como por ejemplo su pensión aumentará de 400 a 525 pesos mensuales Lo que les permitirá poder cubrir algunas de sus necesidades más apremiantes Que nadie se va a quedar sin pensión O sea, el objetivo tiene que ser la pensión Y en eso estamos muy atentos y vigilantes Por eso reiteramos la invitación a los adultos mayores A que acudan a los módulos de filiación El que está en el Papagayo Y el que está en el Sisi Renacimiento En Casa Rosita En el caso de Acapulco Para solicitar su incorporación al nuevo programa Los adultos mayores deberán tener 65 años cumplidos Y presentar original y copia del acta de nacimiento La credencial de lector La CUR Comprobante de domicilio E ir acompañado de un familiar Quien deberá llevar también copia de la creencia del lector y la CUR A los diferentes módulos de la Cedesol Federal Que hay en los municipios del Estado Para mejorar las condiciones de vida En habitantes de colonias y comunidades marginadas de Chilpancingo El diputado local Alejandro Arcos Catalán Puso en marcha la entrega de 50.000 láminas En beneficio de más de 5.000 familias de la capital Acompañado de su esposa Sandra Elena Solís Peralta El legislador local arrancó en la colonia Ledén El programa Muévete por tu vivienda Donde entregó 324 láminas galvanizadas en una primera etapa En el evento también entregó dichos beneficios A los habitantes de las colonias El Guajal Águilas, 11 de marzo y La Candelaria Quienes recibieron el apoyo Y agradecieron la disposición del legislador local Por atender los sectores más vulnerables Al encabezar la entrega de lentes y apoyos De los programas Ver Bien para Aprender Mejor Y Escuelas de Tiempo Completo Con una inversión de 6.349.875 pesos El gobernador Ángel Aguirre aseguró que su gobierno Otorgará a la educación pública un apoyo sin precedentes En el evento celebrado en la residencia oficial Casa Guerrero El mandatario dijo que ambos programas tienen el respaldo de su gobierno Porque cumplen con el objetivo de contribuir A que los niños puedan elevar su aprovechamiento académico Anunció que a través de Ver Bien para Aprender Mejor Se atenderá a todas las escuelas de Acapulco, Chilpancingo e Iguala El gobernador de Guerrero destacó que en el ciclo escolar venidero Su gobierno entregará uniformes gratuitos a las niñas y niños de primaria y secundaria Los cuales son elaborados por manos de mujeres guerrerenses Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el estado de Guerrero ¡Gracias por ver el video!